En 5, 4, 3, 2, 1... ¡Quien me echa a visitar el bienvenido de nuevo, amigos! Gente, estamos en el puesto 84 del mundo, ¿eh? Mira, soltamos, excavadora por el lado derecho. Y preparo, bola de fuego. ¡Ey! ¡Vaya! ¡No, hombre, no puedo hacer nada, bro! ¡Otra más! ¡Ay, Eva! ¡Oigan, me acaban de sacar exactamente el mismo mazo, güey! ¡Qué pedo! ¡No, hombre, ya valió! ¡What! ¡Qué raro! ¡Eso está rarísimo! ¡Eso es rarísísimo, güey! ¡Que me saquen dos veces y seguidas exactamente el mismo mazo! ¡Y un mazo tan así de raro! ¡Wow! ¡Sí me extraña mucho! Por ahí, soltamos, excavadora y preparo, bola de fuego. ¡Nada! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡No, hombre, ya valió! ¡No, hombre, ya valió! ¡Esto! ¡Otra excavadora por ahí arriba! ¡Otra más de cualquier día! ¡Grande! ¡Ah, no llevaba barbarril! ¡No llevaba barbarril de torcilla! ¡Ya entendí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Espirito de fuego ya! ¡Rápido! ¡Papapapa! ¡Vamos, hombre! ¡Qué grande! ¡Bien! ¡Logramos aguantar esto, eh! Oye, ¿qué gala el Tesla? Gracias. Sí vale la pena, la verdad. Más o menos. Lo que necesito hacer aquí es algo bien importante. Chequen esto. ¡Eso! ¡Bien! 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 ¿Desde que? ¡Bien! 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 Ya está, lo mandamos a pasear Espíritu eléctrico Con bomber Espíritu eléctrico acá Vuela ahí arriba Otra vez esto aquí Otra excavadora acá Tornado para hacerle daño también a la torre La torre se le queda 15 de vida Bien De vez en cuando salimos Por ejemplo, de hecho Ah, oye, en la tarde, de hecho Y todo bien, por cierto Ah, ahí tiene el príncipe No, 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 no Ay, güey Bueno, me gasto mucho el licir bien Y el bomber pega, está bien Ya con eso me voy por sirvido Vamos Vamos, esperamos 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 Ay, güey, ahora que me acuerdo Me hablaron de un equipo Ahorita que alguien dijo Oye, ¿por qué no puedo dejar un equipo? Es que no me había interesado algo, güey Me hablaron Tengo que Tengo que responderle Se me olvidó Muchas cosas no me habían interesado No estaba muy interesado En meterme en algo ya más profesional Estaba muy a gusto como estaba, la verdad Hombre, ya valió Vamos Bien Me falta esqueletos Gracias A ver, ahorita no tiene el tronco ciclado Por si me soltara un gigante noble al puente Yo le soltaría rápido a un excavador A Kamikaze Vamos 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 Va, todo en orden Vola ahí Vamos Vamos Vamos, controlamos Controlamos Ahora excavadora ya Le acompañamos con el espíritu eléctrico Para que mate los esqueletos Que van a saltarme Bien Fuera bruja de por allá Nuevamente estoy Ya le estoy agarrando la onda, güey Ya le estoy agarrando la onda Espíritu fuego por aquí Y es acá Vamos Vamos Espera No, no, no Ahorita no Ahorita no Ahorita no Ahorita no Ay amigo Que hiciste Que hiciste Brother Ese tronco lo necesitabas Bro Me parece A la madre Que tanto de madre me soltó ahí arriba Buena güey Guau Guau Como Espíritu fuego aquí El no eléctrico Va Bomber god acá Descendimos Otra excavadora por allá Saben que me ha ayudado mucho en esta partida gente Que él lo lleva el príncipe Se nota demasiado Que no lleva el príncipe Mira eso Para que el pescador Haga la técnica De reversa Bami Bien Bueno No hace falta Bien Se acabó Vamos Queremos Esto aquí con esto Bien Va eh No está mal No está nada mal Bien Me gasta tronco No hay problema Bien Yo te voy a decir una cosa güey Si tú no me gastas nada yo tampoco ¿Saben por qué no le solto nada? Porque tengo el espíritu eléctrico hermano güey Si tuviera excavadora tal vez se lo soltara Pero no No lo llevo por eso güey Igual nos esperamos hasta el por dos eh Si quieres güey No tengo problemas Hombre Hay el chancudo volando por aquí Que me está poniendo de nervio ¡Ah! 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 Ya está Bien ¿Tenemos por esto por acá? ¡No! ¡Hombre! Que me han robado No O sea Aquí ese güey yo no le solto nada Bueno Igual y sigue ¡Ah! ¡No! ¡Espera! Me la está poniendo muy bien El problema fue el tesla Que me saltó Honoremos eso ¡No! 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 Una valquiria güey ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuarenta y... ¡No! ¡Hombre! ¡Me la dio! ¡Lala! ¡Uy! ¡La brincó güey! ¡Eh! ¿Nunca todo dónde es? ¡Ya! ¡Ya está! Digo ya está ¡Ya vamos! ¡Eh! ¡Trio! ¡Mosquiteras! ¡Nada! ¡Hombre! 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 ¡Qué buena suerte! Debo ver qué onda ¿Qué me conviene más? Y cuando me sueltan Bayes Tesla Yo también sueltar Tesla Güey No estoy seguro la verdad La verdad No sé qué me conviene No sé si me conviene Soltarle también Tesla Para bajarme su Tesla Y después con Caballero Creo que lo que más me conviene Si de hecho ya lo consideré bien Y si es lo que más me conviene Ya mire bien Si, si ¡Uuuuh! Güey Bájatelo Espera, espera Y ahora Bien Qué grande el bomber Tiene a recolectar Pero no hay problema Esperamos, ¿eh? No pasa nada Espíritu eléctrico acá Y ahora espíritu de fuego acá Y ahora Tesla aquí en medio Listo Y ahora puedo esperar nomás Soltarle esto acá Gracias por eso, amigo Listo bomber Listo bomber Bola Listo acá Chequen esta Chequen esta, chequen esta Escavadora por arriba Bomber Y Valkiria Bien Bien Otra Escavadora más Bola por allá Ya quedó Me gusta Salió demasiado bien, ¿eh? La verdad Bien Uy, está buena Esa rola La voy a guardar Mira, mejor Que una vez la bola ya Va, me agrada Fuera eso Esto por acá ¿Por dónde viene? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Aquí Uy, le salió muy bien, ¿eh? Le salió demasiado bien Pero bueno, ya está No Si yo me espero Ya le gano, ¿eh? En serio Si me espero Le gano Eso Muy bien Porque me estaba esperando a mí Porque ahora yo Suelto esto acá Esto por acá Mira, prefiero soltar primero Excavadora Esto acá Esto acá Ah, ya tumbé la torre de ella Bien Vamos, ganamos familia Bien Bola ahí a la bruja Bien No saca a puerco O tal vez sí Bien, no saco Me hice good game Ok Vamos a ver eso Qué grande Qué grande El tesla le pega al megasbirro O tal vez no Nice Y qué mal salió eso, ¿eh? La verdad Qué mal salió eso, güey Qué mal salió eso, güey Hijo de su madre Bueno, Valkyria Para el gigante noble Me voy a soltar ahora El pescador Yo después Soltó el bomber Y el tesla Claro que sí Bomber Y tesla Bum Bom, 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 bom Vamos Ahí está, bien Uy, el tesla Solté muy abajo No me gustó Cómo solté el tesla Porque me ha tirado Bola de fuego Ah, no, mira Espírito de fuego Nada Ahora esto aquí Dale Ahora esto acá Con esto aquí Espera, espera, espera Ahora Dale Vamos Vamos Ok Bola ahí Es buenísima Ok Vamos 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 a ver una más o una más A la torre, al menos Bien Me suelta tronco Pam, pam, pam Miren Podría haberle gastado el espíritu de fuego aquí Para que la bruja ni siquiera conectara Pero prefiero mejor gastar el espíritu de fuego ahí ¿Saben por qué? Porque ese espíritu de fuego le hace mucho daño O lo obliga a gastarme algo de elixir Está bien Me gasto cuatro delixir solo por una gota Eso está muy bien Eso está demasiado roto, la verdad O sea, que te obligan a gastar tantísimo elixir por nada Para mí Para mi parecer está muy roto Mira, no hay problema Los porquitos que puedan salir de ahí, claro Porque había una valquiria y un bomber Bueno, al menos que el bomber conecta Bien Vamos a repetir lo mismo, gente ¿De qué vamos a repetir? Soltamos esto por aquí Y ahora esto acá ¿Cuánto apuestan que me suelta Tesla en medio? Lo apostaría, güey Apostaría que me suelta Tesla en medio Ah, ya no Sacatón Ah, lleva terremoto Ok Sacatito Ay, quería que no tenía que gastarle nada más Pero bueno Ya, ya no importa Da igual ¿Rick tienes tatuajes? No, amigo Nomás los tatuajes de la vida Va, tenemos esto Acompañamos con esto Va a soldar terremoto Ya lo sabía Pero no es problema Porque suelta la excavadora acá Bola de fuego justo ahí Bien Buenísima la bola de fuego Con eso defendemos muy bien Ciclamos con espíritu eléctrico Porque igual ya tiene la torre del reactivado Así que es indiferente Hay que esperar solo un poquito Mira, me suelta eso Espera, espera, espera Bola Tiene tronco Voy a soltar el tronco No es problema Ahora soltamos esto aquí Esperamos un poco Y... Ahí Y ahora puedo soltar tranquilamente eso Y no me preocupa, güey De hecho lo que puedo hacer ahora Es soltarle mejor una bola de fuego aquí Ahí, güey Vuela, 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 vuela Porque si no me arribo mucho Ahí está Vamos Me logró filtrar mucho daño ahí, eh Ah, ya no tiene tronco, güey Hay que aprovechar eso Esto Con esto y con esto Ojo al bombregón Vamos Bien 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 Vamos Bien Vamos Ay, güey Me quitan 42 Y me dan 24 ¡Nambre! ¡Qué robo! Ay, necesito dos partidas más Dos más Dos Dos más Dos más Me hicieron la rovation ¡Ahora le, güey! Bien No puedo No puedo Voltar nada, güey Creo que me conviene más ir por la derecha Honestamente Bombar aquí Gracias Qué bueno que dejó que pegara, eh La verdad Lo que más me conviene es esperar Güey hasta tener toda la leecher Porque así voy a poder defender bien lo que venga Esto está allá atrás Uy, amigo Al menos para quitar la carga No, 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 no Me va a soltar tronco igual Ahí está Ahí está Lo emparejamos Va a soltar tronco igual Ba-dum-bam 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 Ba-dum-bam-bam Ba-dum-bam-bam ¡Suscríbete al canal! 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 copas en un día, subimos mil copas en un día, ayer estaba en las 7000, sé que subí un video subiendo gradualmente pero también bajé wey, o sea yo subí como a las 7500 pero volvió a jarrar como a las 7000 y ayer subimos 800 copas y hoy logramos llegar a las 8000, bueno fue de noche a noche, 24 horas más o menos por ahí, o sea un día está bien logramos llegar a las 8000 familia mira eso, es nomás 134 vamos gente, vamos que bien, que bien, la verdad que bien gracias por formar parte de todo esto en verdad, que grandes son todos, ya están saludando a Youtube obviamente esto va a salir en Youtube así que no se olviden de dejar su rico like, suscribirse al canal espero les haya gustado esta mini sección, mini serie y pues nada champions, que no se termine el video espero que les haya encantado, un enorme like, suscripción, se agradecería un saludo y nos vemos en el siguiente video, chau chau